Bueno, la pregunta de lengua y literatura 1 Voy a ir a... Ahí voy a admitir ¿Sí? Andrea de nuevo Ahí están admitidas Buen día Buen día ¿Alguien más? Hola, buenos días Buen día Andrea Buen día Lo que voy a pedir Es que siguen siendo los mismos Ustedes porque si no me hacen nada Ok Gracias Bueno Ustedes tienen en la actividad 1 Introducción a lengua y literatura Más que nada tienen que leer Más que nada tienen que leer Tratado de filtrar otras artes De lenguaje ¿No? Ustedes tienen que hacer click Por la duda Voy a ver Para que se vayan un poco Se vayan un poco Adaptando a esto ¿No? Ustedes cuando entran a la actividad ¿No? Van a ver todo esto Vienen por acá Esto es por si Ustedes quieren imprimir la actividad ¿No? Ustedes la pueden imprimir ¿No? Por eso está acá Pero si no la actividad Directamente le dan click acá Se le va a abrir otra ventana En el caso de celular Se va a abrir en Google Drive Y ustedes tienen la posibilidad De descargarlo acá ¿No? Sí Por si lo quieren mandar en Word Después, bueno Acá están todas las consignas Todas las preguntas De la actividad Y viendo que la actividad No es la actividad Así que esto lo voy a acomodar Ahora entre un rato Lo más antes posible La actividad viene a ser esta No sé por qué Se colgó otra actividad Que no tiene nada que ver Pero igualmente La actividad la tienen acá Todos Es lo mismo Lo que está acá En este Word Este click Acá no hagan Por las dudas Porque No sé por qué Se filtró otra actividad De otra materia Bueno Ustedes tienen que leer esto Nos va a mandar ahí También André Y como dice Ustedes tienen que venir Todas estas páginas Las obvian ¿No? Capítulo 1 Más que nada Que sería la página 13 Si no me equivoco Traten de leer Que dice siempre Las actividades Dicen De tal A tal página ¿No? Sería esta Entre la 11 Y la 13 Sería 11 y 13 Tienen que leer Es sobre Un recorte De filosofía Filosofía Existencial Después tienen El otro El otro texto Que es para responder Las otras ¿No? Acá dice Capítulo leer Página 75 A 77 Entonces ustedes Hacen clic acá Y van a ir a la página 75 y 77 ¿Ven? 5 Ustedes tienen que empezar A leer desde acá Intervención a la lingüística Y acá tienen Dialecto Socialecto Y dialecto Ahora voy a explicar Esto un poco Voy a volver A la página Hola La pregunta La pregunta Lea el texto Bueno Tratado de filosofía De otra arte De lenguaje ¿No? Ustedes tienen que hacer Clic acá Y buscar las palabras Entre la página 11 Y 13 De acá Que no entiendan Eso es una de las cosas Que vamos a hacer ¿No? Cuando no entendamos Una palabra En algún texto Es buscarla En el diccionario Yo sé que hay Algunas palabras Extrañas Pero la idea Es que ustedes Vayan Al diccionario De la RAE Por eso dice Clic acá Para que ustedes No lo busquen En Google Vienen acá Que se yo Ustedes quieren buscar No sé Por ejemplo Subjetivismo Predominio Predominio De los subjetivos ¿No? Por ejemplo ¿No? Ustedes consulten Siempre En este diccionario O si tienen Diccionarios En su casa Los diccionarios Tradicionales La idea Es Usar el diccionario También Cuando no se entiende Alguna determinada Paladora ¿No? Yo sé que Este texto El punto uno Van a encontrar Palabras Medias raras Medias rebuscadas Justamente por eso Empiezo con un texto De filosofía existencial Ya que Entra dentro De la lingüística ¿No? La filosofía Tiene un Un roce También con La literatura ¿No? Es un giro lingüístico Y el punto dos Dice ¿Qué quiere decir El texto Con ese claro Del bosque ¿No? A qué se refiere Hiper subjetividad Y o existencialismo Como la verdad Existencial El texto Empieza a hablar Sobre un claro Centro del bosque Como Algo medio A ver ¿Cómo ¿Cómo explicarlo? Ustedes tienen que imaginar A ese tipo Como Un bosque Desde arriba ¿No? Mirándolo Desde arriba Para abajo ¿No? Como si estuviesen Arriba de un helicóptero O un avión O un avión Así que Bueno Yo estoy trabajando Hace más imposible A este horario Ya lo sé Es La única vez Que vamos a tratar De hacerlo A este horario Es por un motivo Mayor Por el tema De que Como dije Tuve Problemas Con el router Y corte de luz Así que La idea No es hacerlo Este horario Es hacerlo En el horario Habitual Pero no Parece que No se entendió Lo que yo dije En el whatsapp Va a quedar Grabada la clase Así que No voy a responder Más Porque si no Me voy a ir El texto Habla como Un claro centro Del bosque Es como Buscar la sabiduría Si ustedes miran Desde arriba Un bosque Y Ustedes Se tienen que imaginar La cantidad De árboles Que hay En un bosque De los árboles En cantidad Que generan Algo cerrado Que no se Que no se puede Evitar Es algo Atrabado Si Puede ser Pero habitualmente Si No se Te escucha bien Se escucha Muy saturado Gustavo Aguardate Bueno Voy a comentar Un poco Si nosotros Unificamos Muchos árboles Lo que mayormente Vamos a ver Es oscuridad O sea Porque tapa La luz solar En cambio Cuando vamos Más al centro Vamos a tener Menos cantidad De árbol Y cuando lleguemos Al centro Nos vamos A encontrar Seguramente Con una roca En el medio Y en esa roca En el medio Es la única Que le da sol La mayoría De los lugares Donde hay bosques Es un Presente Claro El bosque Se refiere El texto Y lo que se está Refiriendo Un poco El texto Es sobre El Se Duma Nosotros Siempre Estamos En una Profundidad ¿No? Y de esa Profundidad Logramos Salir Por ejemplo En este Momento Ustedes Lo que están Haciendo Están En un Punto Extremo Oscuro Pero dentro De Cinco Cuatro Mestres Más Van a Estar En el Centro Del bosque Eso Significa Que van a Llegar A la Luz ¿No? Por eso El texto Habla De eso Es medio Extraño Como Está redactado Como lo dice Saren Kikehar Que es un Filósofo Danés De Dinamarca Y lo dice Dice las cosas Medio Que lo deja A ver ¿Cómo decirlo? Deja para que El lector Tenga espacio Y lo interprete De diversas Maneras A esto Se le suma A algo Que se llama Objetividad Y subjetividad En la vida Que todavía Eso lo vamos a ver La próxima clase Seguramente Que es Objetividad Y subjetividad Pero la subjetividad Tiene que ver O sea Con el sujeto ¿No? Con nosotros Con la manera De nosotros Interpretar La realidad Pero hay una manera Más Que es La hipersubjetividad La hipersubjetividad Es el existencialismo De nosotros Eso quiere decir Que cada uno Reza Y crea Su propia Voluntad A ver Tal vez Andrea Ortiz Crea En Neogito Y no crea En San Espedito ¿No? O tal vez Yo no crea En Ninguna Deidad ¿No? Eso Es 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 Mi Pensamiento ¿No? Y mi Pensamiento Me eleva A mi Existencialismo Propio De Ser Hipersubjetivo De tener Una verdad Y una realidad Individual ¿No? O sea La considero yo Mi verdad Es única Entonces Por ejemplo Andrea En el tema Del mito O La fe ¿No? Como se pueda describir Si ella cree En Neogito Y No sé Prende veras Y se le cumple Lo que pide Obviamente Fe Va a ser Y en eso Eso es algo Hipersubjetivo De ella O sea Que es una verdad Existencial Que a ella Le pasó Y por eso Ella la va a sostener Como una verdad A ese punto Es que Se habla de Que la verdad Es individual En el existencialismo Porque después Vamos a ver Otra parte De la lingüística Donde No va a pasar esto Donde la verdad Absoluta No va a existir Y por qué No va a existir Lo vamos a ver Más adelante También Por ahora Vamos a empezar Por la verdad Existencial Queda esto O sea No es tanto El texto Así que La idea es que lo lean También Ahora voy a pasar Ya al punto 3 Estamos En el punto 3 Que dice La reforma cultural Costumbre de valoraciones perdidas Nuevos signos y medios Que entiende Por crono Lecto Dialecto Sociolecto Y Digo E y dialecto ¿No? De ejemplos propios Que ha usado Y usa Y que escuchan Los jóvenes En la actualidad ¿No? Lo voy a explicar Bastante simple No es tanto esto ¿No? El crono Lecto Es una variedad Del lenguaje ¿No? Nosotros usamos Un lenguaje Para Para comunicarnos La lengua Lo voy a decir así Para que se entienda Que significa lengua Lengua significa idioma ¿No? Nuestra lengua ¿Cuál es? Castellano Castellano Hay una Una cuestión Que se entienda Pero El conflicto Pero lo cierto Es No sé si Bueno, bueno, eh, hay alguien que tiene un bien entendido oído de más bien. Bueno, eh, a ver, la lengua es el idioma, obviamente, que es castellano en nuestro país, muchas veces hay alumnos que me dicen que es español, eso estaría mal, porque hablamos hispanoaméricano, pero es distinto, el castellano nuestro tiene jergas, ¿no? Y tiene un lenguaje muy distinto a lo que puede ser otros países, ¿no? Bueno, eso después lo de la jerga, eso lo vamos a ver más adelante también. Pero me voy anticipando para que más o menos se entiendan que son la variedad de la lingüística. Porque esta materia va a ir todo por el lado más que nada lingüístico, ¿no? Lengua y Literatura 1, así que la idea es la parte lingüística y gramatical. Así que tenemos, por un lado, vamos a empezar con el cronolecto, ¿no? Es una variedad del lenguaje, una manera de comunicarnos, ¿no? Todos tuvimos un cronolecto, o lo tenemos, ¿no? Bueno, yo con 36 años creo que mi cronolecto, cuando yo decía, en vez de besar a una chica, en mi época adolescente no decía el chapar como se volvió a decir ahora, sino que se decía transar en su época. Hoy en día transar significa otra cosa. Entonces, el cronolecto, crono, viene de tiempo, ¿no? Significa que es un tiempo, son las diversas temporalidades del lenguaje que usamos nosotros. No, por ejemplo, hasta el año pasado creo que se usaba el, el, hay una palabra que se me está olvidando, que se usa el arre, ¿no? Arre, todo el tiempo. Bueno, eso es un cronolecto, ¿no? Se usa en un determinado periodo, ¿no? Pero también eso sería más para adolescente, ¿no? Los niños también usan palabras en un determinado momento, ¿no? Después, cuando ya es adolescente, la persona usa, por ejemplo, este, el arre, el ol, no sé. Ahora mis hijos dicen cringe, por ejemplo, la cringe. Sí. Bueno, ahí tenés un ejemplo de cronolecto de niños, ¿no? O son, o adolescentes. Sí, adolescentes, de 17 y 19. Bueno, o sea, yo no tengo idea qué significa eso, ¿me entendés? O sea, tendrías que preguntarle qué significa, ¿no? O sea... Le pregunté porque, en base a la tarea, le pregunté algunos ejemplos que me vayan dando. Y fue eso, es como algo como... O sea, a mí me asocia a otro país, yo que sé, en México, poné en alguna película, lo haré, listo. Sí, bueno. Y es como que te da, como vergüenza, me da vergüenza ajena. Me da cringe, dice. Después otra que me dijo, bueno, que es... Crash. Es mi crash. Es como el amor platónico, me dijo. Y es como el de acá, o fake. Son palabras que aprendo con ellos, y después las voy incorporando. Yo le hacía palabras... Claro, y después va con el diálogo, en el día a día, porque le preguntás, ¿qué me querés decir? Le va formando. Después yo le decía palabras que yo utilizaba, a lo mejor vos las sabés, y yo le decía que ellos me digan, ¿qué les parece a ellos? No tenían ni idea. Exacto. Fané, decía yo. Me decimos que era fané, estaba fané. Está en el diccionario igual, no es una... Pero... Ellos lo tenían como asociado a que era algo que estaba mal, que estaba parecido a fake. Pero bueno, nosotros eran fané, que era como enfermo, ¿no? O que estaba mal, o que... Bueno, estos son... O sea, los cronorectos aparecen, bueno, estas cuestiones, esta división de expresiones entre jóvenes, niños, ancianos. Nosotros también tuvimos nuestros viejos, ¿no? O sea, por ejemplo, mi mamá me comentaba un día, y cuando lo conocí a tu viejo, lo conocí en tal lado, y bueno, me lo chapé, y bueno. Y vos escuchás, me lo chapé, y te causa... A mí me causa risa. Y ahora creo que esa jerga volvió a los... A los sabores de la actualidad, ¿no? Entonces, hay una contingencia en el lenguaje, que contingencia vamos a hablar después también, más adelante, más a fondo en la lingüística. Entonces podemos decir que cronorecto es la división, ¿no? De la edad de los hablantes, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros los adultos lo entendemos, ¿no? Y terminamos preguntando qué corno es lo que está diciendo, ¿no? O sea, son esas cosas que, como hiciste vos, ¿no, Gustavo? O sea, preguntarle qué significa eso. A ver, la verdad no estoy entendiendo nada. Entonces, pero si vos le decís una jerga que usabas vos en tu época adolescente, como vos dijiste, Panet, ¿no? Ahí ya, digamos, como que dice, ¿qué me está diciendo este antiguo, no? O sea, entonces, siempre existieron las variedades lingüísticas, ¿no? Y siempre van a seguir existiendo. Y eso entra dentro del cronorecto. Ahí tenemos uno, ¿no? En el cronorecto. Voy a ver una cosa porque me parece que había una pregunta sobre cronorecto. Ah, no, pregunta sobre cronorectos. Había que clasificar algunas palabras, algunas frases que habías puesto. Dice, ¿cuáles son los cronorectos infantiles, adolescentes o ancianos, no? Yo te digo asalto. Ya sabemos lo que significa, pero para... Íbamos antes, era una fiesta, una juntada que es hoy en día. Exactamente. ¿Eso cómo sería ese cronorecto? ¿A dónde lo encasillaría? ¿Infantil, adolescente o anciano hoy en día? No, anciano o antiguo. La verdad es que sí. O sea, yo también soy de la generación de que un asalto era ir a una joda, como se dice hoy en día, ¿no? Me da risa porque que asalto era antes y ahora, bueno, a las jodas le dicen, le dicen joda o no sé, clande le dicen, porque he escuchado la palabra clande varias veces y yo me voy a la clande. Está muy de moda eso, ¿viste? Lo ilegal, digamos. Después que le decías la hora a una persona, ¿cómo le decías vos? ¿Cómo? ¿Cómo le decías a una persona si le preguntabas la hora? Pero bien antiguo, ¿eh? Yo se lo dije a mis hijos ayer. Yo la hora siempre que la pregunté, discúlpeme, ¿me hice la hora? No, pero algo así en confianza. Yo le decía a uno y decía, tirame las agujas. ¿Te acordás que es de mi viejo? No, no, mirá. No, no, esa yo... Esa yo no la tenía, ¿ves? O sea que hay una banda de variedad de lingüística que si vos te pones a pensar, no sé, por ejemplo, en otra época a la cerveza no le decían cerveza, sino que le decían tubos, ¿no? Sí, sí, esa era. Sí, sí, esa era. Sí, sí, esa era. Así que el tubo, andá a buscar un tubo. Entonces, bueno, ahí tenemos los cronoelectos. Ahora vamos a pasar al... ...dietos. Muchas veces las personas hablan de dialectos, ¿no? Porque mi dialecto es tal cosa. Y vamos a ver que... ...es una variedad que se determina geográficamente. O sea, puede ser geográficamente que se termine dentro del mismo país, como son las jergas, ¿no? Voy a hablar de jergas, sí. Por ejemplo, en Tucumán. En Tucumán le dicen, en vez de decir agarrar, dicen pillar. Mientras que en Buenos Aires pillar significa orinar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un dialecto interno de nuestro país. Después están los dialectos que son diferencias entre países, ¿no? Que esas diferencias también de los dialectos pueden ser rurales o pueden ser urbanos. O sea, tenemos dialectos urbanos o rurales según la zona en la que viva el habitante, ¿no? Esto es la mezcla de lenguaje. O sea, no sé si alguno de ustedes ha tenido no sé, amistades o familiares afuera, ¿no? En el interior del país, pero van a encontrarse con con jergas como borreado, ¿no? Que es en Córdoba. Eso sería algo, un dialecto de acá, ¿no? Pero también existen los dialectos rurales y urbanos. Si yo digo chego borreado, yo creo que sería ¿dónde? Sería en lo urbano. Urbano. Exacto. Pero si yo digo Endosame a la vaca. No se entendió. Endosame a la vaca. No se entendió. Endosame a la vaca. Rural. Exactamente. Se va a entender y no hay por ejemplo el guaraní. ¿Un dialecto? Es un idioma. El guaraní tiene que ser un lenguaje. Sí, está haciendo el mundo que André me hace eco. Ahí está. Cuando Andrea lo activa me hace eco. ¿Vos lo estás grabando? No, yo no. No, no, Andrea le preguntaba si lo estaba grabando. No, no, lo estoy grabando. Ah, porque puede ser que cuando lo grabás empiezo. Pero bueno. Bueno, los dialectos pueden ser también cuando viene un español y te habla allí y no pues vaya a tomar por culo y vos decís ¿qué? ¿me está puteando? ¿qué está puteando este? Y no, en realidad vaya a tomar por culo es como decirte perdón la expresión que voy a decir ahora boludo, ¿no? Acá que nosotros muchas veces el speech nuestro de repetir distintas maneras terminamos repitiendo esa palabra y boludo igual no es una mala palabra así que no significa según lo que significaba antes era el primer pelotón que iba en la primera línea de la milicia ¿no? cuando los militares iban a guerra era la primera línea a eso se le llaman los boludos y después una línea de trinchera una tercera línea una cuarta hasta el orden jerárquico así que no no es una mala palabra aunque después se refiere mucha gente lo tomó como una referencia más lingüística a los genitares masculinos ¿no? entonces ahí sí es como que pasó a ser un insulto que en realidad para que cierta la analogía más o menos de donde viene se la terminó en explicar ¿no? entonces si yo vengo y le le digo eso pues tío déjate de joder ahí tenemos tenemos un dialecto bastante bastante parecido al nuestro pero te das cuenta que el hablante lo está determinando por su zona geográfica o viene un mexicano y te dice te dice eres un pinche cabrón ¿no? entonces ahí te das cuenta que lo determina México al tipo por más que sea hispano americano hablando que hable un idioma similar o parecido al tuyo el dialecto es esa mezcla que se empieza a hacer nosotros tenemos a veces o sea el castellano nuestro fue una mezcla entre italianos y españoles si vamos geográficamente inmigrantes que colonizaron este país ¿no? entonces es como que tenemos palabras de ambos lados y después nuestras vías que se fueron sumando nosotros le sacamos mucho el plural a las palabras ya que los españoles hablan con esa media como lo puedo decir desplayada como si fuese algo parecido a Francia pero no así que bueno hasta acá esto era dialecto ¿no? acuérdense que el dialecto es una variedad lingüística que se da según la ubicación geográfica según el país o si hablamos entre provincias dentro de nuestro país o de otros países ¿no? cada país puede usarse acuérdense que el guaraní viene a ser una lengua aparte es una lengua es un idioma dentro del mismo país es rarísimo eso para algunos pero en realidad no hay que alarmarse porque si hablamos de España España tiene también la parte de los vascos los vascos hablan un español totalmente reserrado retrabado que nadie lo entiende o sea entonces eso significa que dentro de un sistema ¿no? lingüístico tenemos otros sistemas ¿no? como es el guaraní que por eso se sigue sosteniendo ¿no? porque es creo que es el más propio que el castellano que hablábamos nosotros hasta ahí sería dialecto ¿qué me consultaba Gustavo? no no de España el catalán que habla en Barcelona los catalanes también hablan de otro idioma como más propio todavía sí no no los vascos y los catalanes son es como otro idioma dentro del mismo país pero que son totalmente idiomas muy cerrados que nosotros no lo entenderíamos no lo podríamos decodificar a eso ¿no? entonces acá tenemos las diferencias ¿no? o sea así que bueno eso sería dialecto ahora viene el sociolecto el sociolecto tiene que ver con con el conocimiento la profundización del conocimiento o la de conocimiento o la educación o la no educación la educación que informal que tenemos todos los días nosotros nosotros educadamente estamos somos informales habitualmente el aprendizaje de los chicos en las casas es un aprendizaje informal mientras que el de la escuela es formal ¿no? es una educación formal se divide en distintas formaciones la educación pero antes de hablar de educación voy a hablar de esta función del sociolecto el sociolecto tiene que ver o sea justamente con los niveles de educación obviamente por ejemplo si nosotros vemos a un tipo a una persona que como que va llamando la atención abre la ventana del colectivo y se pone a gritar eh eh amigo eh ¿cómo lo vemos? ¿lo vemos como una persona civilizada formal formalizada eh con un estatus eh eh educado o estamos viendo una persona eh informal 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 entonces esta persona no estaría trataría de un factor social social eh profesional profesional estaría faltando sí André André no nada estoy probando nada sí no sé qué pasa con tu sí 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 es raro ¿vos tenés un alumno? sí eh debe ser que tenés que eh tenés que se me complica complica no sé rezar en torno de uno eh tiene que ir a configuración del volumen sí debe ser algo del volumen igual desde ayer que estoy así con el color y salida sí 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 ahora lo lo bueno estamos con el sacio electo que también se divide en femenino masculino ¿no? o sea eh en los ámbitos que se participa ¿no? o sea puede ser en un ámbito político puede ser en un ámbito eh laboral ¿no? o sea es psicóloga eh o es psicólogo acá entra el número de las personas ¿no? o sea el número no sino la clasificación de las personas digo en cómo divide ¿no? femenino profesional si es psicóloga eh no profesional eh y acá bueno son las distintas eh puede ser popular no popular ¿no? cuando hablamos de clases populares estamos hablando de eh no de popular de cómo hablan los yanquis ¿no? eh eh sino que de popular estamos hablando de gente eh hace cosas eh para el barrio por ejemplo ¿no? eh como trabajadores sociales ¿no? todo eso eso tiene que ver con clases populares y no populares eh son personas que vamos a hablar como que son de clase media alta ¿no? como que no se meterían nunca a embarrarse los pies eh eh tenemos el nivel de escolarización alcanzado ¿no? eso depende de una persona más educada o no educada ¿no? la persona que gritaría por una ventanilla del colectivo o vendría hablando fuerte en un colectivo son esas personas que no tienen un nivel eh adaptado social ¿no? o sea no entrarían ni en lo profesional ni acá por eso son las que gritan ¿no? o sea el grito es la razón de los tontos decía Emanuel Kant un filósofo eh entonces a veces hay que eh silenciarnos ante eh la falta de 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 alcanzar un un sistema más técnico ¿no? o sea lo técnico eh lo técnico tiene que ver con lo profesional ¿no? ustedes los que están eh están acá en lengua literatura uno ustedes van a ir yendo por niveles ¿no? este nivel va a ser un poco técnico el otro el nivel dos va a ser más técnico y el nivel tres más técnico se supone ¿no? depende de los profesores también eh la idea la idea es que ustedes cuando terminen ¿no? la carrera eh tengan una idea de profesional casi técnico ¿no? donde ustedes si van a seguir otra cosa van a poder eh tener un lenguaje una variedad lingüística ya ordenada y coordinada ¿no? eh el que grita eh no estaría gritando es como que eh la escuela te va moldando a esto ¿no? yo o sea doy clases tengo un montón de no sé cuántos cursos tengo eh doy clases filosofía comunicación bueno tengo literatura y yo los veo a los chicos de primero todos gritan vienen de la de la primaria ¿no? donde en el recreo era salir correr gritar y vos ves después a los chicos de sexto año amoldados los recreos más tranquilos se paran comen ya están de novio abrazados con otra chica con una chica o bueno vos los ves distinto o sea vos ves a lo de primero con todas las energías chan y vos ves como se amoldaron en sexto ¿no? en sexto año y ya están están pensando si van a seguir una carrera o no ahí te das cuenta que la educación te va moldando te va haciendo una una formación más técnica así que ahí bueno tenemos diversos públicos ¿no? o sea para seleccionar el sociolecto el sociolecto yo te pongo el sociolecto a ver había una pregunta justamente estoy viendo el cuestionario ¿qué entiende por cronorecto dialecto sociallecto ah me falta el ideolecto voy a explicar el ideolecto es la con todo lo que ya dije ¿no? de los tres anteriores idio viene de del griego que significa algo particular ¿no? es la manera de cada persona cómo cómo se constituye y cómo habla ¿no? cada uno tenemos una manera particular ¿no? yo conozco gente que está formada ¿no? y y que igual con la formación un trayecto que tiene te puede decir y bueno el viernes estuve en peda ¿no? es preciso bueno cada uno tiene una una forma de hablar como profesor yo capaz que tengo el speech de cuando me quedo medio colgado digo ¿no? entonces es mi manera es mi dialecto de de hablar ¿no? o sea o de poner palabras yo a veces muchas veces digo bueno ¿qué piensan hacer de sus vidas? es una manera una expresión propia mía particular ¿no? de de decir qué piensan hacer de sus vidas si piensan aprobar o no tanto a los adultos como a los adolescentes ¿no? yo soy solamente profesor de secundaria entonces es una manera particular mía decir o decir una suerte de ¿no? o sea es una terminología que uso yo ¿no? hagan una suerte de carácter ¿no? si yo les digo cuando presentan las actividades pongan hagan una suerte por ejemplo pongan en literatura uno apellido y nombre ¿no? es una manera de 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 decir ¿no? las cosas es mi manera de hablar son son los rasgos totalmente personales así que eso sería el idilecto hasta ahí ¿se entendió? Sí lo entendí el tema es como explicar para explicar a la palabra exacto exacto eh a ver a ver el dialecto de de ustedes André, André silencio gracias el dialecto nuestro, es urbano o rural? urbano urbano, totalmente si estaríamos en un lugar más campesino y yo te diría andá y agarrá esa gallina me salió medio chino pero bueno, es lo que hay sería rural yo tengo compañeros de trabajo que pronuncian de otra manera, son de esquina corriente, no saben guaraní pero te dicen polio claro es rico el polio pero supuestamente se pronuncia así nosotros decimos pollo se pronuncian polio como la helie si, los cordobeses también son pollo gallina gallina andá a traerme esa gallina me salió medio paraguayo no, no, no no puedo no puedo fonetizar de otra manera pero si te das cuenta hay gente provinciana que te dice por ejemplo de Formosa está decente la di aula ¿qué carajo querés decir con eso? le pregunté una vez a uno resulta que ese muchacho sí había venido de de Formosa y era era del campo y yo yo cuando mi trabajo pero de hace muchos años atrás antes de terminar la secundaria trabajaron en una panadería y el muchacho este cada rato decía está descentraldita la maula ¿qué significa eso? ni él sabía pero como venía del campo son palabras ahora no me sale la palabra cuando se repite mucho no es speech tampoco pero digamos como que son no me sale el nombre ahora la palabra bueno son palabras que uno va repitiendo porque la adquirió nada más pero o sea esas cosas pasan muchas veces en el campo repiten palabras que no saben que que las dicen y y la están diciendo constantemente pero no saben qué qué significan porque la verdad claro con otro compañero o con algún familiar y lo repetían y ya te quedas incorporando a tu idioma a tu lenguaje claro como el nuestro como dije hoy ¿no? el arre eso re lol ¿no? o sea o boludo porque muchos repiten eso no boludo de decir no vos claro eso pasa habitualmente muy seguido sí está mal lo que uno se lo engancha algunos que no lo entienden se engancha más claro ¿no? entonces bueno es como que lo incorporamos a enganchar es enganchar algo ¿viste? es como no sé como la palabra o el sinónimo para decir que uno lo entiende de otra manera tal cual sí sí engancharse en nuestra jerga ¿no? o sea yo tengo 36 años ¿no? yo lo entiendo como levantarse alguien ¿no? o sea y enganchar o sea para otros significa otra cosa para mi viejo enganchar debe ser encajar por ejemplo ¿no? o agarrar dos alambres y unirlo enganchar dos alambres pero en mi etapa adolescente hasta ahora siempre fue che ¿te enganchaste a alguien o no te enganchaste a alguien? pero lo tenemos incorporado ya no es que claro decirlo ni nada ya te sale exacto eso es es porque nosotros construimos ese cronolecto ¿no? es totalmente particular y se nos hace idiolecto el crono también se nos puede hacer idiolecto ¿no? que se nos hace totalmente particular como yo dije bueno una suerte de relato hagan muchos me dicen ¿qué es una suerte? profe ¿por qué ponen eso? y lo pongo en los cuestionarios y a veces es algo que ya lo tengo totalmente metido en mi cabeza que directamente cuando lo estoy dictando bueno chicos en una hoja pongan la actividad tanto escriban una suerte de profe otra vez la suerte ¿qué pasa? entonces es algo incorporado totalmente propio hasta acá tenemos cronolecto sociolecto dialecto e idiolecto ¿no? bueno ustedes tienen una por ejemplo en la actividad cuatro tienen un cuento del punto anterior bueno ya lo que acabo de explicar por ejemplo ¿qué haces perro? ¿dónde lo pondrían ustedes? una columna yo lo pondría en cronolecto pero más de los jóvenes exactamente no lo estoy presentando esperen que tengo que compartir la pantalla porque si no no acá dice teniendo en cuenta el punto anterior clasifique que haces perro sería cronolecto perfecto si yo diga hostia tío ¿qué sería? mi dialecto dialecto urbano urbano perfecto ahí tenemos pinche cabrón igual para mí bien dialecto urbano urbano también también música era de mi época ¿dónde lo pondrían? cronolecto exacto porque ahí sería un cronolecto de sería antiguo exactamente mañana mañana debo ir a la oficina ahí ¿qué sería? sociolecto perfecto eso lo completa ya está bueno clasifique las palabras de los hablantes ¿cuáles son sociolecto masculino femenino profesional no profesional popular o no popular de las mismas palabras ah no las que necesitan abajo si las mismas ustedes las ponen acá si ustedes encuentran son sociolectos ¿cuáles son sociolectos? buscan los sociolectos acá las transcriben ponen si es masculino femenino profesional o no profesional popular o no popular o sea la tienen que digamos que estas más palabras que pusieron acá la tienen que describir ¿no? en masculino femenino profesional o no profesional popular o no popular ¿no? a ver si yo digo a ver estoy pensando estimado debe dirigirse a la oficina central ¿qué sería eso? sociolecto un sociolecto ¿masculino o femenino? femenino femenino masculino masculino estimado ah cierto cierto ¿cómo es? ¿es profesional o profesional? profesional profesional ¿popular popular o no popular? ¿popular o no popular? no popular no popular exactamente acuérdense que lo popular sería algo menos técnico ¿cuáles son los cronolictos? bueno acá te preguntan los infantiles ¿cuál serían los infantiles? no si no hay pongan que no es nada no hay nada adolescente lo buscan acá ¿cuáles son? por ahí hay uno que dice re cualquiera lo vi en internet ¿no? sería algo adolescente el anciano también lo ponen ahí nada más y acá dice la C que es el último punto ¿a qué país se corresponden las siguientes palabras? oye cuate bueno bueno no seas turro sería argentino español o mexicano argentino exactamente argentino argentino así que así que ahí 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 está ahí está hasta ahí todo casi así que así que si si teníamos alguna duda pregunta me parece esto esto lo podemos presentar tanto en formato de Word como también en carpeta ¿no? sí dale genial pueden presentar una actividad en hoja en hoja mutiame un cachito André André gracias ustedes pueden presentar en formato hoja ¿no? sacándole foto lo que voy a pedir es que cuando ustedes vayan a la cámara del celular vayan a cámara y fíjense en que en cámara ustedes tienen tres opciones antes de sacar foto arriba en la cámara tienen como una ruedita y después tienen un rayito bueno ustedes tienen tres rayitos no se ve ni a palo ahí debe ser eh tienen que poner el rayito que tiene un A el rayito en medio eso significa flash automático y cuando sacan la foto la sacan así de arriba para abajo y bien o sea separan ¿no? y tratan de sacarlo todo completo ¿no? aprietan la pantalla y ustedes ahí van a poder eh eh ¿cómo se llama? una vez que lo enfocan bien sacan la foto ¿no? eso sí me lo van a mandar por Whatsapp fíjense en que no esté invertida la foto porque después a mí me da un re laburo eh y no no las corrijo esas hojas realmente porque eh no la puedo girar cuando ustedes la entregan en Clark eh otra manera de entregarme es por Whatsapp o por el email que ahí voy a poner mi email cuál es el email que ustedes pueden mandar las actividades pueden ser ahí también pueden ser en un blog en foto pero si lo pueden entregar en el Classroom mucho mejor porque ahí les va a quedar la calificación más rápido ¿cómo? en este mismo en esta misma página en el Classroom ¿no? en el Classroom acuérdense que el Classroom ustedes esto es un Meet el Classroom es otra cosa fíjate que entras al Classroom ustedes ya una vez que entraron ya siempre van a poder entrar ustedes entran en Classroom y y ahí ustedes tienen donde dice entregar entregar pueden entregar las fotos o pueden entregar en Word o pueden no sé si alguno usa Google Doc ¿no? Google Documento lo que puede hacer es copiar el enlace y me lo pega en 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 Tienen todas esas posibilidades una de las cosas que también voy a avisar es que me pueden hacer cualquier tipo de consulta pero siempre por escrito los audios no los escucho y otro por una cuestión profesional ¿no? más que nada otra de las cosas que voy a decir no me abre bien no me van a poner esto o esto como diciendo por qué y ahora en más traten de no abreviar lengua y literatura no abre bien si ustedes copian un una pregunta que es cronolecto por ejemplo voy a poner ustedes abren y cierran el signo de pregunta no me van a dejar solamente el signo cerrado abren y cierran el signo acuérdense en eso nosotros en nuestro lenguaje castellano todo signo que se abre se cierra se abre un paréntesis se cierra en matemática por ejemplo en lengua literatura si se abre el signo de interrogación o que es igual sinónimo a signo de pregunta ustedes tienen que abrirlo y cerrarlo eso es lo que le voy a pedir así que bueno no hay no hay más tanto para para decir hoy por hoy así que ustedes tienen tiempo de entregar esta actividad hasta el sábado así que traten de de ir haciéndola no se cuelguen no dejen tirada la carpeta y después creen que lo van a hacer y no lo hacen pero en la hora que ya quedamos con esta primera clase con este primer encuentro está más fresco ahora así que bueno hasta hasta esto sería si alguno tiene alguna pregunta la hace si no bueno está claro Martín gracias Gustavo bueno Andrea diga nada super claro gracias yo en el primerito profe te quiero preguntar algo dice busque palabras que no comprenden en el texto diccionario bueno eso sería así lo buscamos en el diccionario y estamos escribiendo acá o hacemos del texto o sea que del texto que leemos digamos no del texto del texto que ustedes están leyendo el texto que tienen que leer ahí que es tratado de filosofía de otra arte de lenguaje es un texto de la página 11 a la página 13 tienen que leer acuérdense en eso no se van a poner a leer todo todo porque no tienen nada así que que bueno es eso y bueno si no hay ninguna pregunta más nos vemos la semana que viene bueno muchas gracias bueno muchas gracias nos vemos gracias profe hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.